Hola, me llamo Daniela. Ante todo, gracias por suscribirse a mi canal. Vamos a jugar un juego que se llama What's in my mouth. Mi amiga Alaini va a poner algo en mi boca y voy a estar blindfolded. Voy a tener este pañuelo en mis ojos, no voy a poder ver y tengo que adivinar lo que está en mi boca. Lo queremos hacer un poquito más divertido y ayudar en este tiempo difícil de la cuarentena. Entonces, la que adivina menos o la adivina, vamos a comprarle una comida a una persona necesitada. Ok, vamos a empezar. ¿Puede? Estoy nerviosa. A ver, ¿qué tenemos primero? No me vas a echar cloro, sol, ice en la boca. Mata el coronavirus. Y los tumultos. ¿Qué pasa si me lo va a ahondar? Ok. ¿Qué pasa si me lo va a ahondar? Ya, me quité la línea. ¿Qué pasa si me lo va a ahondar? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Algodón. Odio. Ok, un punto para ella. No tiene un punto porque adivino la primera cosa, entonces vamos a seguir con la segunda cosa. Algo fácil. ¿Qué pasa si me lo va a ahondar? ¿Qué pasa si me lo va a ahondar? No. ¿Qué fue? Otra vez. Véjame. ¿Tú traes hambre? Así no, qué tramposa. Yo traje lo mismo. Fresa. Ok. Ahora vamos. No sé. ¿Qué es? Ahí. No sé. Algo con pelo. Kiwi. Ah, sí. Ok. Ah, se llama mi perro. ¿Cuatro? A ver. ¿Ya? volvió a canela traje las mismas cosas, es un té estos me los agarraste también wow gracias a nuestro asistente y nuestro invitado especial Armando le traes una bolsanera no hombre, mi papá es casi vegano y las cosas están súper difíciles sabes lo que es esto? si mira hay una de cuchara y está en las mismas cosas que ella ah no vamos a empezar con este no, usted lo puedo ver no, no puedo ok ok, abre la boca no, no, no puedo ver ay, perdón ok, ok esta es la primera cosa a ver, abre la boca a ver otra vez, saca la lengua saca la lengua es una maleta, pasa el nulco en una vida es un limón otra vez otra vez como no voy a saber otra vez otra vez amarillo ah sí un punto para la Amy este es el siguiente mi papá es casi vegano entonces el mío fue vegetariano cinco años abre la boca ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh, she's got it! damn tía ok el siguiente ok ¿están listos? te voy a dar ¿por qué estás miedo? tengo miedo no sé parte te voy a dar te voy a dar te voy a dar uno de los ingredientes aluminio hidroxido gracias cheers churros no, no, no ¿qué fue? a ver otra vez aluminio hidroxido es uno de los ingredientes yo ni sé qué es eso pero no quiero parar otra vez ¿está bueno? no, ¿qué es eso? no, no huevo huevo no, no no, no no, no 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 churros Es un leg scrub Sabor a sandía Esta es la cuarta Y mi fallo la última Y... A ver A ver A ver A ver la boca A ver si te cabe ¿Qué es eso? Otra vez más ¿Qué? ¿Tú le doy un mordido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero ¿de qué? ¿Pues cómo voy a saber de qué? Es un cartón No sé, ¿de leche? Sí Sí Ay, tú eres smart Gracias She cheated No Esta es la última Yassi y la Divina Vamos a estar empatadas Y si no Voy a ganar yo Gracias Armando Porque literalmente trajimos las mismas cosas Y él nos Ayudó con esta última cosita Como pueden ver Ayúdalo con esta primera cosita Music Ay, no sé cómo se lo... ÉchaNY No qué exactamente Es que tengo miedo No, no me vas a tener desculpe amigo desculpe amigo solo le voy a hacer un poquito echarle todo con ganas ah si? si, f**k it dude no te lo trajes no te lo trajes es chile de cual? pues no se pero es chile de cual? si Nora y Dina es bien no ya dijo de cual? ya no quiero bueno pues gracias por mirar este video Armando piensa que no hicimos lo suficiente para conquistar al público entonces quiere que coma chile o si no me voy a desescribir de su canal y si no se va a desescribir desescribir de mi canal entonces bueno pues y el mio lo vamos a comprar pero no lo vamos a grabar porque es falta de respeto pero si lo vamos a comprar y vamos a tomarle foto al recibo lo que sea un shout out a un amigo de Durango Isaac que está viendo nuestro canal y lo estaba esperando y ahí está la Amy que tienes que decir Amy? gracias de su canal yo nomas le ayudé con el video pero era la invitada especial invitada especial gracias por ser pacientes es nuestro primer video y obviamente no sabemos lo que estamos haciendo ok chilo chile chile oh es para menos de eso si me gusta el chile vámele ay está bien bravo ten ya infagoso bye number ten i'm sorry can i get the